En el tren que se alejó va mi amor que me dejó, que de mí se separó sin un adiós. En mi mente siempre está el recuerdo de aquel tren que alejó quinientas millas mi querer. Siempre, siempre voy a silbar este tren que se llevó a quinientas millas lejos a mi amor. En mi mente siempre está el recuerdo de aquel tren que alejó quinientas millas mi querer. Siempre, siempre voy a silbar este tren que se llevó a quinientas millas lejos a mi amor. Siempre, siempre voy a silbar este tren que se llevó a quinientas millas lejos a mi amor. ¡Adiós! 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 Te muevas tanto cuando bailes, que la gente celebra de ti, de ti, cariño. Quiero que este marido no aprendas. Mejor que nadie, yo quiero que parezcas un pequeño elefante. Mejor que nadie, yo quiero que parezcas un pequeño elefante. Peque, pequeño, 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 elefante. Peque, pequeño. Cuando Sheila está junto a mí, yo me siento feliz Pues solo Sheila sabe comprender, oh, 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 mi forma de sentir Sheila mi muñeca, pequeña y atractiva, con ojos color de mar Tanto aparecida que nada en esta vida se le puede comparar Nunca conocí chica igual que Sheila, mi amor siempre será Mi corazón solo quiere a Sheila, no le importa a nadie más Yeah, yeah, la, 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 la Yeah, yeah, la, la, la Yeah, yeah, la, la, la Yeah, yeah, la, la, la ¡Gracias!